¡Ah! Pero tú tienes los... Hola amigos, ¿qué tal? Hoy tenemos un video muy esperado Tenemos otro de la serie de las anatomías Y hoy tenemos a la volea Como nuestra invitada principal Así que sin más preámbulo Vamos con la anatomía de la volea ¡A ello! Vamos a hablar un poquito de cómo es una volea ¿Ok? Que es la parte más básica Entonces, para empezar, la volea tiene Empuñadura continental, como si fuera un martillo Como si fuera un hacha Ahí, un machete Estamos acá, como si fuera un martillo, tal cual Entonces, ¿qué pasa? Vamos a entrar con esta empuñadura Vamos a formar una B en el lado de la derecha Y va a entrar de arriba a abajo Siempre de arriba a abajo Si la bola está abajo, no me baja en la cabeza La cabeza nunca mira para abajo Si la bola está abajo, yo bajo con la pelota ¿Ok? Pero acá abajito Lo mismo en el lado del back ¿Ok? En el lado del back, igual Entramos en posición en B De preferencia usamos la mano izquierda para agarrar la altura del triángulo Y eso nos ayuda a tener la raqueta arriba Obviamente, este es un movimiento que cuesta mucho Porque esta parte externa del brazo No es muy fuerte Entonces, usen la mano izquierda para levantarla Y agarren un poquito de viada No buscamos generar potencia con la volea Utilizamos la potencia que viene del golpe del rival Para nosotros apoyarnos Y tratar de bloquear esa pelota Bueno amigos, vamos a empezar con un poquito De lo que es una demostración de lo que es la volea Después vamos a ver un poquito de ejemplos De cómo podemos hacer una deconstrucción de lo que es la volea Algunos tips personales míos Y vamos a hacer un poquito de volea con volea Para ver un poquito lo que es ahí una aproximación Para trabajar un poquito acá el control de la volea Y luego también un poquito con sparring de fondo Para que sea un poquito una volea un poco más larga Y también buscar un poquito espacios para definir un poquito mejor Así que ni más, vamos a verlo ¡Suscríbete! Esa es una pequeña demostración de lo que es volear en control Un poquito más volea, sacarlas del cuerpo Moverse bien con los pies Quiero que vean bastante la clave de hacer muchos pasitos Para mí lo más importante en el tenis En la transición siempre es el split Especialmente en la volea Donde la distancia que la pelota transcurre Es mucho menor Entonces el tiempo que tienes para estar preparado Es mucho más chico Entonces, si yo no estoy listo para salir La bola me ha ganado De todas maneras Especialmente si tienes un jugador del otro lado que le pega duro Entonces, obviamente Split número uno y dos Tenemos que estar buscando bastante el apoyo de piernas No podemos salir a jugar a bolear acá O sea, si alguien viene y te madruga con un botazo Y la sacamos acá Pues no está mal Obviamente lo que quieres poner ahora el juego Pero lo ideal es siempre tener firmeza en tu volea Entonces, número uno En plan lo normal Busco pararme con un buen split Y salgo siempre a buscar la bola hacia adelante Primero, con la pierna de apoyo de la pierna cruzada Siempre estoy teniendo del lado de la derecha Voy a buscar cruzar la pierna Siempre con la pierna izquierda de apoyo Yo recomiendo muchísimo siempre Tratar de utilizar la pierna de adelante de apoyo Y la otra desprenderla del piso Esta no puede quedarse atrás Porque si me quedo con la pierna de atrás ¿Qué pasa con mi peso? Se va para atrás La cara se abre La bola se va para arriba Entonces, siempre hay que tratar de adelantar un poco la pierna Y entregarse completamente a la volea Y después, obviamente, viene la recuperación ¿No? Boom Y lo caigo Y recupero de nuevo Con el mismo split Lo mismo, lo propio En el lado de lado de back Entonces, venimos acá igual Marco mi split Entrego la pierna Arriba con una de acá Y regreso igual Misma dinámica Si juego con el lado izquierdo Pierna derecha Si juego con el lado derecho Pierna izquierda Siempre tratando una pierna de apoyo Si pueden ver Lo que hace mucho es Si la bola ya viene sobre su derecha Se queda en este patrón ¿Ok? Entonces, nunca interactúa con su pierna izquierda Por ahí, de vez en cuando, mete acá Como para bajar un poquito Él, cuando tiene esas bolas Más sobre el lado de la derecha Debería de girar un poquito más el tronco Y meter esa tracción a la pierna izquierda y de nuevo Pierna izquierda y de nuevo Entonces, si esta pierna No entra en diagonal así No estoy terminando De acompañar hacia adelante Entonces, él lo que está haciendo es mucho esto O por ahí, esto ¿Ok? Siempre que tengas el tiempo Si a la hora te gana Es un poquito hacia adelante Un poquito hacia adelante No está mal Tienes que haya apoyo en la pierna opuesta Para que tu cuerpo se mueva hacia adelante ¿Puedo? Ya mira, aquí es mucho mejor Pero checa Cuando tengas esa oportunidad de hacer esto Méteme más este hombro Entonces, cuando tú metes este hombro Automáticamente tu pierna va a salir más hacia acá Porque mira Si yo hago esto Si hago esto Mi cuerpo va a hacer este movimiento Si yo involucro mi hombro izquierdo A la vez se va a envolver mi cuerpo Mi peso se pasa todo sobre esta pierna Entonces, cuando tenga que hacer el apoyo En la pierna izquierda Automáticamente va a entrar más en diagonal Entonces, te da mucho más rotación de hombro también Ahí va a hacer un poquito más firme ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Rápidamente La bola está muy lejos allá, ¿no? ¿En qué pierna? ¿Estás apoyando mucho? Allá En la de acá No estuve Siempre estoy lejos Pero cuéntate que siempre quieres quedarte en qué pierna En una, la de adelante Obligándote siempre a cerrar más la cancha hacia adelante Entonces, quiero que vean un punto importante Nunca vayan recto Acá no hay aceleración, no hay potencia La muñeca sirve para poder darle ese feeling de boom A atrás y adelante Entonces, siempre entren como si el peso de la raqueta estuviera acá Entonces, en vez de llevarla así hacia adelante Llévenla con el mango, con el grip Ahí Bueno amigos, espero les haya gustado el video Decirles que es muy importante entrar a la olea Es la mejor manera de cerrar los puntos Si no van a estar encerrados atrás en la cancha Lo más importante Y esto es algo que tienen que tomar siempre en cuenta Es la olea mete presión sola con su sola presencia El jugador al verlos en la olea Es más probable que genere un error Buscando un passing shot O una situación donde trate de exigirlo un poquito más Porque ustedes están presionándolo Entonces, utilicen la olea Salgan a buscar esos puntos Marquen bien el speed Muévanse un montón Si les gustó el video Déjenos un like Coméntenos el video Díganos qué les pareció Si les es útil Si no les ha sido útil Qué otras dudas tienen en la olea No se olviden de seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram, TikTok, Facebook Y ya saben Si quieren más tips Si quieren más consejos de tenis Nos vemos en el próximo video ¡Adiós!